En Vicente López seguimos preocupándonos por la seguridad de nuestros vecinos. Ya instalamos 175 puntos seguros, que son estos dispositivos que están acá atrás. Están instalados en todos los barrios, sirven para que los vecinos nos llamen y se pongan en contacto directo con cámara y sonido, con nuestros operadores de cámara, ante necesidad de patrulla, ambulancia, bombero, defensa civil. Cualquier emergencia que ocurra en la calle, con este punto asistimos directamente a los vecinos. Tener un punto seguro en la esquina del jardín realmente resignifica nuestra tarea, nos ayuda enormemente, porque nos da la tranquilidad y la seguridad de que ante cualquier imprevisto sabemos que tocamos el botón, desde las cámaras nos están mirando y podemos dar a conocer cuál es nuestra necesidad. Bomberos, policía, emergencia, defensa civil, cualquiera sea, sabemos que estamos con la atención disponible para nosotros, al igual que los vecinos. Puntos seguros son parte de nuestro plan integral, nuestro sistema de seguridad que viene funcionando hace muchos años, se suma a las más de 2.000 cámaras que tenemos, a los destacamentos, en el espacio público y a toda la inversión que hacemos para que en definitiva cuidara a los vecinos y a los miles de vecinos de otros municipios que nos vienen a visitar.